El proyecto de ley que cursa en el Congreso Nacional desde el año 2021 genera controversia sobre todo por las prerrogativas que les serían facultadas al DNI sobre datos muy personales del ciudadano. Es por esto que juristas llaman a que la pieza que ya fue aprobada por el Senado sea revisada tras entender perjudica al sistema financiero y a los usuarios. Entregar datos a las instituciones públicas y privadas de la base de datos es contra la ley y contra la confidencialidad y el secreto bancario de la ley actual y de la Constitución de la República. Solo si los jueces ordenan la entrega puede hacerse. En lo relativo a los artículos 10 y 20 del mismo que obligan a los entes privados incluyendo a los bancos, a los abogados, a los periodistas a entregar todas las informaciones que se les requiera bajo pena de hasta dos años de cárcel en violación de lo que es la protección constitucional del derecho de defensa, del secreto profesional del abogado de la cláusula de conciencia del periodista que lo obliga a proteger su fuente y en el caso... Unos se van más lejos y aseguran que de aprobarse esta sería desmenuzada por el Tribunal Constitucional. El proyecto vendría a crear la Dirección Nacional de Inteligencia en sustitución del Departamento Nacional de Investigaciones, actual DNI. El artículo 11 establece que las entidades públicas y privadas deberán permitir que la Dirección Nacional de Inteligencia pueda llevar a cabo la recolección de informaciones que figuren asentadas en sus bases de datos y acceder a las que se produzcan mediante el uso de las tecnologías y de los servicios de telecomunicaciones. La Asociación de Bancos Múltiples de República Dominicana envió una carta a la Cámara de Diputados la semana pasada externándole su preocupación al respecto. Legisladores aseguran que la pieza es necesaria y que por el revuelo que creará requerirá de vistas públicas. Y si eso ayuda a la transparencia, pues la vamos a tomar en cuenta. Ojalá todo el mundo quiera venir a discutir eso aquí al Congreso cuando se esté en vistas públicas. El proyecto fue sometido al Congreso Nacional por el Poder Ejecutivo el 22 de junio de 2021, pero permió y fue reintroducido en una enmienda por el senador oficialista, Mirciades Francul. Este proyecto para ser convertido en ley deberá ser conocido en la próxima legislatura ordinaria que comience el próximo 27 de febrero.